Este fin de semana vuelve CapTour. La Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural de Calamocha cumplirá 19 ediciones asentada ya como un evento de referencia dentro del sector. El lunes se presentó su contenido en la Diputación Provincial de Teruel. A esta cita acuden alrededor de 12.000 visitantes de diversos puntos de España y tiene un impacto económico notable tanto en la localidad como en la comarca y otras zonas cercanas. Son de esos eventos donde se llenan todos los hoteles, no se han entrado a la comarca, casas rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde nos visitan muchísimas personas. Es una feria donde hay mucha actividad económica porque este mundo, el mundo de la caza, muere mucho dinero, el de la pesca menos, el de Turismo Rural es una parte importante para nuestra provincia de Teruel. Y como Calamocha, y así lo hemos estado, tiene una visión no solamente localista, a veces somos un poco individualistas, sino que tiene una visión comarcal y provincial, pues este año hemos invitado a la comarca de Teruel para que se promocione Teruel. Eso siguiendo la estela de años anteriores con el fin de establecer lazos entre las comarcas de la provincia. En la exposición no faltarán hermerías de primeras marcas, venta de armas de segunda mano, 20 realas con unos 20 perros cada una, útiles de pesca, oferta de turismo rural, alimentación artesana, exhibiciones de animales vivos, voladeros de aves, taxidermia y una imponente escena de caza ambientada en América, realizada por el Museo de la Fauna Salvaje de León, que el año pasado triunfó entre los visitantes. Todo esto y más en el entorno del recinto ferial de Calamocha. Va a haber 7.000 metros cuadrados aproximadamente, la gente cuando venga a visitarnos se va a encontrar con ellos, de los cuales 2.000 están cubiertos. Año a año nosotros intentamos siempre darle un poquito de visibilidad a algún sector o alguna especialidad en fin, para que tenga ese atractivo, para que no sea siempre igual, porque uno puede pensar que una feria de caliturismo no va a encontrar nada más que una caña de pescar o un animalito. Pero intentamos siempre darle un toque distinto para que la gente tenga ese atractivo y se encuentre con algo que disfrute, tanto sea en lo que es el conocimiento de la comarca o bien en lo que es el conocimiento de lo que es específicamente la feria. En la búsqueda de esa singularidad que sorprenda a los visitantes, los organizadores han preparado actividades novedosas para este fin de semana. Por ejemplo, el primer campeonato nacional de carreras de galgo español con liebre mecánica. Tenemos en estos momentos unos 100 inscritos a nivel nacional, es algo bastante espectacular y son carreras con galgo español, algo que llama mucho la atención y creímos conveniente incorporar una actividad más. Tenemos una exhibición por parte de la Federación de Caza que nos colabora, se llama Fiel Target, Objetivo en Campo, a través de carabinas de aire comprimido se hace diana a unas siluetas de caza simuladas. Es algo espectacular, que está muy de moda y está en pleno auge en toda Europa. Lo hemos querido traer acá a la mocha como novedad también. Como no, recorridos de caza, es una especie de tirada al plato, así como el campeonato de pesca, concentración de 4x4 y también instalamos en el propio recinto ferial una pista ecuestre para presentación tanto de los caballos del centro militar de cría caballar que de garrapinillos, de los sementales que tenemos en España, de Quino, así como exhibiciones de doma. Que llevará a cabo el jinete calamo chino Javier Rubio, que en 2017 se proclamó subcampeón de Aragón en la categoría joven. Además, habrá actividades enfocadas al público infantil y familiar, como un tiro con arco con el club de Camín Real, la presentación del cómic peracense con Jesús Franco y Morata, demostración de forja, talleres de caricaturas y dibujo medioambiental y hasta un diorama de Captur con Playmobil, entre otros actos. Aunque algunas actividades comiencen el viernes por la tarde, la feria abrirá sus puertas de forma oficial el sábado a las 10 de la mañana y se podrá visitar hasta el domingo a las 8 de la tarde.